ah dígame como todo el accidente bueno para hacer tan esto ya que veníamos nosotros de macupana que vamos a rumbo a villahermosa nos encontramos que estaba el trailer aquí atravesado y vimos 23 carros parados y pues la verdad fue que nos llamó mucho la atención pasé despacio ya me di cuenta que el taxi estaba colisionado con el trailer este pues ya no paramos a auxiliar porque pues desafortunadamente en esto en este tipo de cosas hay más gente filmando chismeando en vez de ayudar les pedía yo ayuda y todos se hacían a un lado hasta que llegaron ya 34 personas hay varias ambulancias policías como 45 minutos en venir entonces pues nosotros iniciamos este a sacar a la gente poco a poco adiós gracias tengo un poco de conocimiento de lo que es rescate porque antes nos dedicábamos precisamente en esta carretera andar este auxiliando a la gente que se accidentaba son cinco en total este desafortunadamente cuatro heridos en código rojo son dos y dos están en código amarillo y tenemos uno que desafortunadamente el código negro es un estudiante que al parecer es estaba estudiando este para doctor pues no digo el apellido no pero así es ahí trae escrito su nombre él venía de la ucac porque allí es donde estudia pero te repito qué pena me da tanta gente morbosa filmando en vez de ayudar en estos momentos porque imagínate que fuera un familiar de ellos un familiar de nosotros no lo que queremos es ayudar definitivamente no lo que queremos es ayudar para que la gente para que los heridos se les den se les den los primeros auxilios porque si es importante hay un doctor que va en código rojo va bastante dañado el taxista pero en código amarillo